La nuestra es el ver Aparelasmente a fritos altos Que soplan en libertad Toda su mierda de reparto Nosotros somos más Nosotros somos más Nosotros somos más Nosotros somos más Piensan apagar el cielo Piensan secar nuestro mar Piensan dañar nuestras tierras Pero no nos caerán Seremos el mismo infierno En el que ellos agarrarán De volver a nuestro suelo Que abalcaremos el cielo y el mar Esos puños arriba ¡Ven que derrube!